En presencia de las autoridades iniciamos nuestro sorteo 11.761 de hoy, 5 de abril del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La gran rifa antioqueña llegó entregando 45 millones en premios. Para que amuebles tu hogar, viajes con tu familia o recibas un espectacular celular. Acércate a nuestros puntos de venta Gana y cómpralo por tan solo 10 mil pesos. El número ganador es el 1, 6, 4, 9. Repito, el número ganador es el 1649. Felicitaciones a todos los ganadores, nos esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.